¡Oh! 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 ¡Ahora sí que nos fuimos con la otra patita, pues, chiquillo! ¡Oh! En casa del herrero serás medido, bajo una mala capa, cuchillo de palo, bajo una mala capa, cuchillo de palo. Camarón que se duerme, no entra en mosca Al mejor cazador, un buen torero Camarón que se duerme, no entra en mosca Un buen torero, sí, quien mucho habla Se le escapa la liebre que cien volando Que le escapa la liebre que cien volando Que cien volando, sí, un buen torero Se le escapa la liebre que cien volando Cuando el río suena, pocas palabras ¡Ejeja, hoja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!